Tenemos que irnos a la pausa. Aprovecha el Black Friday de Costa Mar Travel y asegura tus próximas vacaciones al mejor precio. Recorre Europa o destinos exóticos con hasta 40% de descuento en el segundo pasajero. Organiza tu viaje desde el Perú llamando al 616-7777 y desde Estados Unidos al 1-800-444-71710. Ingresa a costamar.com. Si piensas en viajar, piensa en Costa Mar. Ya regresamos en Beto Saber. Gracias por ver el video.